Este es el último descaro. ¿Ustedes saben por qué Revolución Democrática se querelló en el caso de Democracia Viva? Por dos razones. Primero, porque si eres querellante, tienes acceso a la carpeta investigativa. Puedes ver toda la información, las cosas que se han ido recopilando, y por lo tanto quedas en mejor posición eventualmente para defenderte. Y lo segundo es porque tú no puedes ser querellante y querellado a la vez. Por lo mismo, la UDIP le pidió al tribunal que rechace la calidad de querellante a Revolución Democrática y lo pase a calidad de querellado. Esto es exactamente lo mismo que ocurrió con Sierra Bella. La alcaldesa comunista de Santiago presentó una querella y el tribunal le dijo, no, usted lo puede presentar a una querella, porque en el caso de Sierra Bella usted es querellada y no puede ser querellante y querellada a la misma vez. La idea es repetir exactamente la misma lógica. Este es el último descaro. ¿Ustedes saben por qué Revolución Democrática se querelló en el caso de Democracia Viva? Por dos razones. Primero, porque si eres querellante, tienes acceso a la carpeta investigativa. Puedes ver toda la información, las cosas que se han ido recopilando, y por lo tanto quedas en mejor posición eventualmente para defenderte. Y lo segundo es porque tú no puedes ser querellante y querellado a la vez. Por lo mismo, la UDIP le pidió al tribunal que rechace la calidad de querellante a Revolución Democrática y lo pase a calidad de querellado. Esto es exactamente lo mismo que ocurrió con Sierra Bella. La alcaldesa comunista de Santiago presentó una querella y el tribunal le dijo, no, usted lo puede presentar a una querella, porque en el caso de Sierra Bella usted es querellada y no puede ser querellante y querellada a la misma vez. La idea es repetir exactamente la misma lógica. Voy a dar la insignia a su nombre a la misma que el bowlingista de Santiago. Viva! Viva! Viva!